Recuerdo que esas veces cuando te tenía en mi cama Que eras mi príncipe y mi dama Yo por ti todo lo daba Yo el papi y tu jugabas Al de mi a gusto dejabas Te iba silenciosa diciendo que tú me amabas Recuerdo esas veces cuando te tenía en mi cama Que eras mi príncipe y mi dama Yo por ti todo lo daba Yo el papi y tu jugabas Al de mi a gusto dejabas Te iba silenciosa diciendo que tú me amabas Atracción corporal Un deseo espiritual Besitos me hacen volar Un abrazo con cariño Sexo con mucho amor Cuando la tengo de frente sintiendo una atracción Esa forma de mirarme en sus manos Al tocarme caricias Con pasión Una mujer interesante Sexual al acercarse Con mucho atrevimiento Junto al cual le gusta mi compañía El momento adecuado Nos agarramos platicando Una atrevida amistad Un secreto de los dos Brotando la excitación Una manera de buscarnos La atención sobre nosotros Del como nos encontramos Del como lo demostramos Recuerdo esas veces cuando te tenía en mi cama Que eras mi príncipe y mi dama Yo por ti todo lo daba Yo el papi y tu jugabas Al de mi a gusto dejabas Te iba silenciosa diciendo que tú me amabas Recuerdo esas veces cuando te tenía en mi cama Que eras mi príncipe y mi dama Yo por ti todo lo daba Yo el papi y tu jugabas Al de mi a gusto dejabas Te iba silenciosa diciendo que tú me amabas Vuelvo a su casa y me quita la lisa Fuma conmigo y se muere de risa Me dice mi amor lléname de caricia Le meto cabrón cumplir sus fantasías Pa' que ella vuelva de noche o de día Seguilla de lindas y conmigo atiza Me avisa Se pone conmigo y es muy cariñosa Ella pa' mi claro que es otra cosa Me meto en sus piernas yo sé que lo goza Se me sube encima siento que lo troza Pero me encanta porque es muy hermosa Acepto a lo loco en su cuerpo me enfoco Y es que el amor por ella se hizo poco Pero le gusta cuando yo la toco Me dice mi amor y siempre me hago el sordo Hago travesuras y me dice morro Y es que en la noche de besos la borro Ella es mi gata y yo soy su cachorro Ella me castra pero no la corro Yo no me atrevo porque sin ella es donde meto el huevo Por eso a todos lados me la llevo Soy su campeón o me hablo de relevo Y es que a la discre yo le meto el dedo Recuerdo esas veces cuando te tenía en mi cama Que eras mi príncipe y mi dama Yo por ti todo lo daba Yo el papi y tu jugabas Al nene a gusto dejabas Te iba silenciosa diciendo que tú me amabas Recuerdo esas veces cuando te tenía en mi cama Que eras mi príncipe y mi dama Yo por ti todo lo daba Yo el papi y tu jugabas Al nene a gusto dejabas Te iba silenciosa diciendo que tú me amabas Alcoplan Y el pinche Tachirou El cual es tu hermano Porque ya viéndolo bien El amor es muy bonito Simple y cuando como lo tomes O como te hayan tratado en un pasado Del como a veces es pura calentura Del como a veces tan solo es pura aventura De algunos amores del pasado O de algunos amores del presente O algunos amores del futuro ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.